Las cosas normales que hay en democracia y que uno tiene que ponerse a veces la piel de cocodrilo con tantas situaciones y con tantos inventos. Las elecciones, los números están ahí, aquí la gente habla de las encuestas. Las encuestas, esto no es una fórmula atómica, todo el mundo sabe cómo están las encuestas, puede haber una variación de dos o tres puntos. Y la verdad es que sin nosotros hacer ninguna campaña ni nada, no vemos difícil que seamos exitosos en una repostulación. Pero ya eso, yo estoy haciendo consultas con muchas personas. A mí, personalmente, yo lo he dicho muchas veces, a mí no me gusta el modelo de la reelección continua. Yo creo que el mejor modelo era el de la reelección después de uno o de dos periodos. La intermitencia. Sí, nunca me ha gustado.